Gracias por ver el video. Mira, la oposición ahorita debe estar feliz, a diferencia tuya, porque por fin logró lo que quería. Que se fuera López Obrador. Que se fuera, que se vaya. Sí, claro. Que se acabe la dictadura. Que sean cumples y te vas. Sí, claro. Más fíjate, después de seis años de decir que se iba a quedar, ahora sí ya están contentos, porque gracias a aquellos pidieran que ya se fue. Si no fuera por ellos, era la dictadura. Entonces ya se acabó la dictadura. Bueno, a ver, yo no estoy tan seguro de que se haya acabado la dictadura, ni siquiera de que haya sido una dictadura. Y yo creo que para eso habría que traer a expertos a que nos expliquen qué fue el sexenio de López Obrador. Yo conozco un amlólogo. ¿A ver? Sí, se llama Héctor Alejandro Quintana. Ah, yo. Conozco a alguien que... Ya había venido al programa, pero lo volvimos a invitar. Yo conozco a una experta que es Nancy Flores. Y mira, está tocando. Ahí está. ¡Nancy Flores! Bienvenida. Experto en mañaneras. ¿Pero dónde te pegaste? Ahí está. Pues yo invité a Héctor y ya está llegando también. Ah, mira. ¡Héctor! ¡Ángale! Con todo hiciste. Héctor Alejandro Quintana. ¡Héctor! ¡Experto! Maestro, bienvenido. Por favor, por favor. Hásela a los barrios, por favor, por favor. Nancy. Bienvenidos a Laverno una vez más. Nancy, ya eres chamuca. Ya, ya, ya. Ya me titulé, ya. Ya no más te falta el uniforme. Eso me falla. Un chaleco. Bienvenidas, bienvenidos. Como dice el observador, antes como antes, ahora como ahora. Y se acabó el sexenio. Lo que la oposición ha estado esperando durante seis años, por fin, se les hizo, ¿no? Se les hizo, se acabó el sexenio del presidente López Obrador y me parece a mí que es un gesto de la altura de la figura que ha representado López Obrador, el hecho de que se retire, ¿no? Se retira de la vida pública, que yo creo que a él le cuesta mucho más que al resto de la gente. O sea, hemos visto escenas, pues, muy dramáticas en redes sociales, personas llorando, pero yo creo que para él también es fuerte. O sea, es un momento muy fuerte para él. ¿Es un sacrificio más? Pues sí, porque al final toda su vida es la política. O sea, imagínense eso, ¿no? Es cinco décadas o un poco más. Sí, yo creo que se necesita mucha madurez emocional, intelectual, para cortar de tajo una carrera. Pero yo recuerdo esto que ha estado diciendo en estos días de que ya está como estos personas que se van a jubilar y lo está esperando con gusto. Yo recuerdo que eso nos lo contó hace tres años. Hasta más. Hasta más. Él está consciente de eso. Tú eres un amblólogo, ¿no es cierto? Pues me convertí en un amblólogo. Yo pensaba estudiar otras cosas respecto al movimiento que ha encabezado y, sin embargo, pues, las circunstancias llevan a analizar tanto a la figura, pero también, o sea, no solamente es estudiar al líder, sino también a los seguidores. Porque un liderazgo, cosa que no ha entendido la oposición, no es algo que se descubre, sino es algo que se construye. Por eso la oposición cada día cambia de líder. Hace unos días, hace unos meses era, bueno, Xochitl Galvez, después Norma Piña, después, bueno, hasta García Luna va a ser ahora su líder con su oposición a la reforma judicial. Después Cedillo. Cedillo, por supuesto. Y después el del Chavo del Ocho, ¿cómo se llama? Kiko. Ah, bueno, Kiko. Ese es el más serio de todos. Ahora es el rey, creo, ¿no? Ahora es el rey. Ah, el rey de España, por supuesto. Y a Costa Naranjo. Y a Costa Naranjo. Pero has estudiado a sus seguidores y a sus odiadores, a sus oponentes, a sus detractores. Por eso, sí, sí, por eso señalaba que, pues, ya las circunstancias te obligan a mirar al entorno de la figura de liderazgo. Y, pues, entonces, ahora que el líder ya abandona su dictadura, va a ser la primera dictadura en México que pacíficamente se va a concluir antes incluso que va a ser el primer presidente que, tras la reforma electoral de 2014, pues, va a tener unos meses menos de duración su sexenio. Quiero que cumplió seis años. Exactamente. Entonces, hasta en eso no nos cumplió. Pero una pregunta, ¿ustedes creen que sí hay un antes y un después en política mexicana con López Obrador? Sí, definitivamente. Y tiene que ver con este rompimiento del modelo neoliberal. O sea, si veníamos de unos cuatro o cinco sexenios de modelo neoliberal, el presidente sí logra romper ese, pues, digamos que esa concepción de que no había otra cosa después de que cae el comunismo. Entonces, yo creo que sí es un antes y un después y además se lo ha bautizado como su modelo del humanismo mexicano. O sea, no solo en lo económico, sino sobre todo en lo social. Hay que ver un poco también lo que deja este sexenio, que me parece a mí es importantísimo por una parte, programas sociales que en realidad no son clientelares, como se ha querido vender en muchos espacios, sobre todo en los espacios de la oposición, sino que son derechos. O sea, se suben a rango constitucional y entonces ya la concepción es que es un derecho, no es un privilegio, no es un, digamos, una dádiva de quien esté gobernando. Esto no es algo que se pueda borrar tan fácilmente al llegar a rango constitucional. Y ahí están los ejemplos, la pensión para adultos mayores, el programa Jóvenes Construyendo el Futuro, que es lo más nuevo dentro de este rango de derechos sociales o derechos humanos. Y pues el sembrando vida, en fin. Esa es una parte de lo social, atender las causas que él ha llamado. Pero hay otras, muchas, digamos, señales del cambio, entre ellos las obras públicas, el Tren Maya, el AIFA, las carreteras, los caminos rurales que no se había atendido, las presas, el tren interoceánico. En realidad, todo el aparato ferroviario, el sistema ferroviario de México, que ya está absolutamente abandonado, se compra el 51% de las acciones que tenía Shell, de la refinería Deer Park. En fin, o sea, y a eso sumarle que rescata mexicana de aviación. Y todo esto, dices, ¿qué pasaba en los gobiernos anteriores? ¿Dónde estaba ese dinero? ¿Dónde estaban esos billones de pesos? Porque estamos hablando de billones de pesos. Ah, bueno, pues en los bolsillos de la élite. ¿Y cuál es la élite? Pues no solo los políticos, que claro, se aprovechaban del erario. Ahora decían Cedillo. Cedillo tiene una pensión a la fecha del Banco de México, cobra 136 mil pesos mensuales. Y eso es lo que les gusta. Pero eso no es, digamos, que dónde estaba el dinero. El dinero estaba en la élite, en lo empresarial, en el poder fáctico de lo económico. Entonces, yo creo que sí hay un rompimiento total entre lo que veníamos viviendo y lo de ahora. Bueno, es que lo que menciona la maestra Nancy Flores es muy importante. Son los cambios institucionales y materiales que significó este sexenio. Yo añadiría otro que me parece que es muy importante, que es el cambio en el sentido común. El cambio en esta concepción que en México se tiene sobre la política y para qué debe servir un gobierno. Porque, pues, una de las cuestiones que más problemáticas han sido en América Latina es que tú puedes tener un gobierno muy voluntarioso que logra ciertos cambios legales, que logra modificar la Constitución en tal o cual sentido, pero si no hay un correlato social que esté de acuerdo con eso o que esté todavía endeble ante el discurso de las resistencias a esos cambios, pues entonces te puedes encontrar en que eso derive en un gobierno débil o en que no repita una elección, en el mejor de los casos. En el peor es que lo tumben a la mala. En el caso del actual momento mexicano que vivimos, así como dice Ariel Rodríguez Curi que en el 68 del siglo pasado vivimos un momento conservador, yo creo que en este momento estamos viviendo un momento progresista, un cierto consenso donde... Voy a poner un ejemplo que me parece muy concreto y muy revelador. Todavía en febrero de 2006 el discurso del PAN en la campaña de aquel año era dar programas sociales, es tirar el dinero, es un dispendio, no despescado, enseña a pescar. Y una parte de la campaña de Calderón se fue en ese sentido y sí tuvo un impacto social. Sí hubo gente que decía, no, es que es verdad, no hay que gastar el dinero en eso, que son ninis, son vagos, son mantenidos. Hoy tenemos que Claudia Sheinbaum ganó las elecciones arrasando con una proporción de 2 a 3 a 1 con respecto a su principal opositora en todos los sectores sociales, en cuestión de género, en la cuestión de edad, estrato social, nivel de ingreso, nivel de educación. En todos lados hay una aprobación de lo que está pasando con este gobierno que va de salida. Bueno, perdón que te interrumpa, hay un dato que a mí se me hizo muy interesante. Hace unos días Encol sacó una encuesta de la aprobación de López Obrador y era casi del 80%. Del 80%. Pero hay un detalle que a mí sí me llamó mucho la atención. Viene después por afinidad política. Entonces los apartidistas eran un porcentaje, no recuerdo, los de Morena eran 9, o sea, le daban 9 de calificación, y entre los panistas era 7. No, pues es... Pues entre los panistas... Del peligro para México, aún lo que pasó de panzazo ya hay un avance. Es que ese día no es panzazo. No, no es panzazo mal. Bueno, ya está regular. Está regular. O sea, hasta los propios panistas se lo reconocen. Sí, es que... Y bueno, creo que la propia candidatura de la oposición, Xochitl Galvez, es un reflejo de la aprobación implícita que tiene López Obrador. Si en 2006 dar programas sociales era populismo improductivo y tirar el dinero a la basura, ahora su primer acto de campaña de la oposición fue firmar con sangre que no se quitan los programas sociales. Aunque Marco Cortés diga otra cosa. Lo que mencionas es muy interesante. Hay periodos de la historia en los cuales gana el bloque conservador, impone sus ideas, y hay periodos de la historia en los que los proyectos progresistas se imponen. Por ejemplo, en tiempos del estado de bienestar, el PAN en México tenía un relato que hablaba del bien común, de cómo realzar el bien común, etcétera, etcétera, etcétera. Hoy en día están retomando este... Después de asumir todas las lógicas neoliberales que sí cambiaron incluso los valores personales de la gente, hoy en día están otra vez retomando esta idea del bienestar social, etcétera. ¿Qué tanto influyeron las mañaneras en esto, Nancy? Ay, que tú eres protagonista. En este cambio de paradigma, que si alguien sabe de eso... Justo, me ganaste la pregunta. Es un parqueaguas, yo creo, comunicacional. Incluso me parece a mí que hay también una anteción después de las conferencias matutinas. Al inicio de este sexenio, yo me acuerdo que desde las ciencias sociales, desde la comunicación, pues se hablaba de que venía un desgaste para la figura presidencial, que esto iba a ser momentáneo, que no iba a durar el modelo comunicacional del presidente López Obrador, porque era el que daba la cara y fue el que dio la cara a todo el sexenio, incluso hasta esta última mañanera que pasó el viernes. Y esto en realidad no sucedió así, fue la construcción de la revolución de las conciencias. ¿Qué pasó en ese espacio? Particularmente me parece a mí que se rompió el monopolio de la comunicación, el monopolio también de la desinformación. O sea, fue un espacio que permitió al gobierno del presidente López Obrador pues deshacer las campañas de desprestigio, las campañas de guerra sucia, de desinformación, de propaganda negra, de posverdad, que es toda esta conjunción de mentiras o verdades a medias, y las desmontó, las desbarató, las deshizo, a tal punto que se convierte en un modelo comunicacional que la doctora Sheinbaum va a continuar. O sea, no solo no hubo ese desgaste de la figura del presidente, sino que contribuye a informar al pueblo, pero sobre todo a desbaratar esta idea, que no más que una idea era algo material, que las corporaciones mediáticas guiaran las narrativas y sobre todo impusieran ideas en la población. Entonces, sí, es un fenómeno que yo creo va a tener que ser estudiado desde las ciencias sociales, particularmente desde las ciencias de la comunicación, por lo que logra, o sea, sus logros de verdad que van a ser muy importantes de aquí en adelante, sobre todo si tenemos ejemplos como los últimos que vivimos al cierre de las campañas con una prensa extranjera también plegada, esas narrativas del narcopresidente, narcocandidata y narcogobierno, y no pegaron. O sea, es de verdad una cosa que va a tener que estudiarse desde las ciencias sociales. Yo me acuerdo que al principio del sexenio, Broso acusó que las mañaneras estaban arregladas. Yo voy a demostrarlo, ¿no? Que era un circo, un payaso acusando de que era un circo. Tú fuiste a muchas mañaneras y estaban arregladas, te daban a ti las preguntas y todo estaba arreglado y acordado ya. Ese es justamente el éxito de esta conferencia matutina, que no estaba arreglado y que se pudo ver ahí, pues, una cantidad de preguntas, cuestionamientos, críticas, y en algunos casos hasta exabruptos, que es un poco, pues, sí, es la verdad. O sea, es que pasaron ahí. En muchos casos exabruptos. Ahí pasaron muchas cosas. Y hasta una persona que se incó. O sea, ahí sucedió de todo. Y no, o sea, desde mi experiencia en la conferencia matutina, nunca me pidieron conocer lo que iba a preguntar, porque eso también limita la libertad de prensa, la libertad de expresión, el derecho humano a la información. Eso no pasó y tampoco me dieron nunca jamás preguntas. Yo no lo habría aceptado. Además. Porque además eso es una falta ética. No, en realidad se trató de un espacio de libertad. A mí me parece que incluso, pues, de libertad absoluta, que no hay derechos absolutos y que a veces sí se pasó de la raya esta circunstancia, ¿no? Pero el presidente es así. O sea, el presidente además con una tolerancia increíble. O sea, yo quisiera ver un dictador o una dictadora en esa situación, si realmente iban a ser tan tolerantes con ciertas personas o ciertos. Es un modelo muy interesante de comunicación, de comunicación política y al mismo tiempo de construcción de las conciencias. Va a ser muy interesante cuando empiecen a surgir los primeros estudios. Vamos a ver. Porque además también no debemos de olvidar que los medios fijaban la agenda. Este es exerio, ¿no? La agenda se fijó a partir de las conferencias matutinas muchas veces, ¿no? Y eso lo va a continuar. Son las razones por las que el próximo gobierno va a continuar. Efectivamente. Y vamos a continuar con esta conversación. Esto ya se puso bueno. Pero tenemos que ir a un corte comercial, un corte de estación y regresamos. No se vaya. Ya estamos aquí de vuelta en el Chamuco TV y seguimos platicando con Nancy Flores y con Héctor Alejandro Quintanar. Y estábamos hablando de uno de los grandes inéditos en este sexenio de Andrés Manuel López Obrador y es La Mañanera. Y mencionas esta... Ya la había usado como jefe de gobierno. Esos que dicen que... Eso sí. Que no iba a aguantar. No conocen a López Obrador. Pero se reforzó durísimo en este sexenio, obviamente, ¿no? Y es uno de los grandes inéditos que bien dices que mucha gente incluso decía que se iba a desgastar o que no era presidenciable. Y creo que ahí está justo el tema. Mucha gente cree que no es presidenciable que un presidente hable todos los días, que hable con un vocabulario llano, coloquial, común, ¿no? Para explicar las cosas. ¿Tú cómo ves desde la academia? ¿Tú crees que es posible analizar las mañaneras en ese sentido? Sí, sin duda. Yo considero que las mañaneras fueron un ejercicio muy protodemocrático. Por mucho que hayan ocurrido ahí estos exabruptos de los que se planteaba y algunas cosas que a veces nos parecían innecesarias o incluso indeseables, como por ejemplo, darle demasiada visibilidad a gente que no la merecía y que de no habersele dado hubieran pasado desapercibidos. Sin embargo, me parece que lo protodemocrático está en que fue un ejercicio de transparencia, quizá más personal que institucional, pero transparencia al fin. Se pusieron en la palestra de la mañanera los personajes tal cual son. López Obrador mostró ahí sus prioridades de gobierno, mostró ahí los ejes rectores de sus políticas, las explicaciones que tenía al respecto, también los desmentidos que tenía contra sus adversarios. Y las personas que fueron, los reporteros, tanto los profesionales como los no profesionales, también se mostraron transparentemente. Los que iban profesionalmente, pues, con buena documentación y para poner en la agenda pública temas muy importantes, como fue el caso de la maestra Nancy Flores, como lo hizo Álvaro Delgado, como lo hizo Julio Hernández en su momento. Y se organizaron ahí debates públicos que fueron productivos, como incluso con personajes que no son tan productivos, como por ejemplo, no sé, con Jorge Ramos, etcétera. Es decir, de Jorge Ramos no vas a estar hablando. Bueno, que todos pensáramos en el mismo, creo que. Entonces, me parece que esa transparencia, esa claridad de poner las cosas tal cual se deben decir, pues, fue un diálogo circular que no se tenía. Por mucho que tenga sus trabas todavía, por mucho que haya sido, que a veces haya derivado en choques más que en diálogos, pero bueno, la democracia es así, la democracia es ruidosa, la democracia no es esta tersura, este juego de naipe civilizado donde no puedes tú jugar así cuando tienes enfrente un andamiaje mediático muy poderoso donde te están acusando de dictador todos los días, te están acusando de que eres el que encabeza una democracia sin represión, que eres un tirano con ropajes democráticos, que hay que defender las instituciones de democracia contramayoritaria, todos estos conceptos medio extraños que inventaron los intelectuales sin inteligencia. Entonces, me parece que López Obrador jugó sus cartas dentro del marco democrático como tenía que jugarlas. Pues, no siempre la democracia va a ser esta... Pues, es un choque de intereses en conflicto, eso es la política. Pensar que fuera todo en el marco de la civilidad cuando tienes un adversario que no juega civilizadamente, pues, lo menos que puedes hacer es defenderte desde una plataforma que ahora se interpreta como todo el poder del Estado. Todo el poder del Estado se reduce a un templete y un micrófono, me parece que es absurdo. Y los medios incluso tomaron la mañanera y trataron de callarla, trataron de sacarla, trataron de tergiversar. Yo recuerdo que había una mañanera en la que se dijeron cosas muy importantes, se plantearon cosas realmente fundamentales, pero esa mañanera la acababa Amblo con un video de Benito Bodoque. Exactamente. Y entonces todo era, ¿cómo es posible? La mañana nomás sirve para pasar a Benito Bodoque. Y además... Y además, ¿qué tienen contra de Benito Bodoque? Que me parece fantástico. Y además, tergiversando, ¿por qué era no Benito Bodoque en sí mismo, sino honrar a Jorge Arbiza? Claro, que fue un activista por los derechos de los actores muy importante y que en su última etapa de su vida estuvo ahí en las sedes fundacionales de Morena. Entonces, pues, bueno, tergiversar era la norma de los adversarios respecto a la mañanera. Oigan, ¿cuál fue, pregunta para los dos, ¿qué fue lo que más les gustó del sexenio del observador y qué fue lo que menos les gustó? Yo sé que es difícil contestar algo así tan tajante, pero... Se puede hablar de los logros más importantes de este sexenio. Yo creo que uno de ellos fue, pues, ya decirles a los que no es que se sintieran dueños de este país, sino que realmente actuaban como si fueran dueños de este país. O sea, el poder fáctico económico tuvo que pagar impuestos. Y yo creo que eso es no solo revolucionario, si no es fundamental para un gobierno progresista. O sea, que ya se tuvieran que pagar impuestos, pues, porque antes estaban acostumbrados a evadirlos por la mala o por la ley, porque también exactamente existían todos estos, pues, filtraciones en la propia legislación. Me parece que es fundamental. O sea, es algo que debemos dimensionar en todo lo que permitió, porque justo que pagaran estos impuestos que ni siquiera hubo una reforma fiscal en todo el sexenio. Simplemente es con lo que ya existía que lo respetaran y, además, por supuesto, que ya no se permitiera la deducción o que se les devolviera este recurso. Eso es fundamental porque permitió programas sociales y obra pública. La condonación. Exacto, que eso ya se prohibió de aquí en adelante. Eso es muy importante. Creo que también deja, pues, algunos pendientes. Me parece a mí que los más importantes, pues, es el caso Segalmex. Él mismo en la entrevista que me concedió en su propia conferencia matutina, le pregunté sobre este asunto y él reconocía que es la mancha que se lleva a su gobierno. Y sí, en efecto, o sea, a mí me parece que fue un error desde un principio haber nombrado a quien estuvo en su momento en la Conasupo, que ya tenía avisos de esa corrupción en el salinismo. Pero, bueno, él mismo lo ha dicho, tampoco es que fuera Dios, ¿no? O sea, no es el creador, él habla del creador. Y entonces se equivoca. Esa es una equivocación importante para su gobierno. Y me parece que era prevenible si tomabas en cuenta que, pues, Sovalle era, pues, eso, ¿no? El salinismo también, la corrupción institucional. Otro pendiente, por supuesto, no podemos dejar de verlo, es el caso Ayotzinapa. Él había hecho una promesa que finalmente, pues, por las circunstancias, también hay que revisar que la verdad histórica, que no es ninguna verdad, por supuesto, es este timo hacia los padres y madres de los 43 estudiantes normalistas, pues, impidió definitivamente que se llegara a la verdad y sobre todo que no hubiera, pues, tanta impunidad, porque también hay que decirlo, sí, hay detenidos, ¿no? Hay muchos más detenidos que en el pasado y se reabrió el caso, pero, pues, no se pudo conocer el paradero de los jóvenes y ese es un pendiente importante, es algo que le falló a este sexenio. Y otro punto, me parece a mí también, el caso Aduanas, no pudo limpiar las aduanas de este país, lo intentó de muchas maneras, incluso metiendo al ejército, a la marina, pero es un tema estructural, añejo, arraigado, el de esta corrupción y eso lo va a tener que atender, pues, muy puntualmente la doctora Claudia Sheinbaum, ahora que inicie su mandato. Yo consideraría que esos son puntos que deja pendientes y, por supuesto, el caso García Luna, que no dependió tanto de él, es un expediente abierto en tribunales estadounidenses, pero por lo menos se intentó recuperar esos más de 700 millones de dólares que se apropió indebidamente a través de su red empresarial corrupta y con prestanombre, su propia familia, etcétera, pero, pues, que es un caso que no se pudo resolver justo porque no depende tanto del gobierno de México. Yo creo que esos serían para mí como los pendientes de este sexenio y, bueno, los programas sociales, todo eso es muy positivo para el pueblo de México. ¿Qué es esto? Bueno, yo creería que en la parte que más me gustó de este sexenio es, sin duda, el combate a la pobreza y la política salarial. Eso es algo que le cambió la vida para bien a muchísimas personas. Que van juntos. que van, por supuesto, concatenados. Y es que no es poca cosa, es millones de pobres que salieron de esa condición. Nueve millones. Nueve millones de pobres salieron de esa condición en un sexenio. Aceptado por el Banco Mundial. Por el Banco Mundial, no por... O una mañanera, no, por el Banco Mundial y, bueno, en 50 años eso es un logro extraordinario. Le cambia la vida para bien a la gente. Eso no tiene parangón y es algo que sí es un punto de inflexión en nuestra historia. Y yo creo que como muchas cosas buenas de este gobierno van detrás de estos dos elementos, yo lo resumiría en eso. La parte que me parece más problemática creo es la que tiene que ver con la inseguridad pública. Yo no voy a caer en este discurso amarillista donde dicen tanto López Obrador como Peña como Calderón fallaron porque los tres militarizaron el país. Me parece que hay muchos atenuantes y muchos matices. El primero de ellos es que por primera vez en este sexenio perdón, en este sexenio por primera vez la inercia que iba hacia ascendente se detuvo. No es poca cosa, es muy importante pero me parece que... Se estacionó y después bajó un poco. Aunque el 90 homicidios diarios sigue siendo un número alarmante que desde luego es un gran adeudo de este gobierno pero insisto hay que poner esos atenuantes y hay que hacer una metáfora válida porque no es que López Obrador al igual que sus dos antecesores haya fallado. Tú no puedes comparar al bombero que llega en el tercer sexenio a tratar de apagar el incendio con el pirómano que lo inició. Es ridículo. Calderón no fue un bombero malo que no pudo, fue el pirómano un criminal que cuyo entorno criminalmente deliberadamente nos puso en la situación en la que estamos. Y con respecto a la militarización este es un dato que daba Javier Oliva en las democracias modernas para que un ejército sea operativo en una democracia es decir en una democracia normal no en el siglo XX sino ahora un ejército requiere el 2% del PIB para funcionar. En el caso de México y Guatemala son los países que menos proporción del PIB tienen para el ejército que es de 0.5. Entonces el país que más da en ese sentido en América Latina es Colombia con el 3.5. Entonces siete veces menos es el caso mexicano y eso impide que hablemos de una militarización porque además no hay disciplina militar en ámbitos del orden civil no hay gobernadores de extracción militar sí es problemático que haya esta Guardia Nacional adscrita a la Sedena porque es un camino inexplorado y desde luego como tal puede ser problemático o en una de esas resulta bien no lo sabemos y sí hay muchas labores que se dejaron en manos del ejército que pueden ser problemáticas en otros aspectos como transparencia y rendición de cuentas pero no es eso que estamos acostumbrados a escuchar sobre militarización en América Latina que es la presencia de retenes la presencia del ejército haciendo labores represivas a quien sea y desapareciendo gente me parece que hacer un comparativo de lo que pasa hoy en México con lo otro es inadecuado aunque insisto lo problemático del asunto creo que es algo que se tiene que analizar con cuidado porque puede ser problemático y hay que estar observándolo y estando pendientes de cómo va a funcionar así es creo que yo esas partes de la seguridad pública son las que son el gran adeudo de este sexenio aunque no hay que escatimar lo que se hizo que no es poca cosa hay una cosa que hay un tema que para mí es fundamental y que no tiene necesariamente que ver con actos de gobierno sino que si hubo un cambio en los valores de la población en la era neoliberal yo recuerdo que se fomentó el individualismo a ultranza todo estaba centrado en las lógicas del mercado todo estaba centrado en las lógicas del negocio de los grandes negocios el país estaba entregado a las lógicas multinacionales esto cambió ¿qué tanto cambió? yo creo que cambió mucho para empezar si hay una recuperación de la cultura entendida como nuestros orígenes nuestras raíces o sea esta insistencia del presidente de hablar de nuestros antepasados de ponerlos digamos a la luz de todos nosotros de recuperar incluso esta memoria ha sido muy importante eso por una parte y por otra también de decirle a las personas a ver el monopolio de la intelectualidad no está en Krause no está en Héctor Aguilar Camín todos tenemos derecho al pensamiento y entonces vamos a ejercer nuestro pensamiento o sea ese también es un punto de inflexión muy interesante en la revolución de las conciencias porque se le dijo a la gente tú puedes opinar de la vida pública la política no está vetada para los albañiles para las personas que trabajan en el magisterio en la construcción en donde sea en las fábricas las amas de casa o los hombres que también están en su casa haciendo estas labores domésticas en fin y eso es fundamental porque a veces vemos declaraciones de personas de a pie brillantes o sea estupendas magníficas que nos retratan esa realidad que a los intelectuales no les gusta ver o que siguen en su mismo circulito y a mí me parece que eso es fundamental o sea primero sentirnos orgullosos de ser mexicanos de no achicarnos ante ninguna otra cultura o ante ningún otro país y por tanto defender eso lo que somos nuestras raíces y por otra parte también el derecho a pensar o sea todos tenemos derecho a pensar y a decir lo que pensamos o sea y a no tenerle miedo a equivocarnos o sea eso también me parece muy interesante de este sexenio y por supuesto que él al romper el monopolio mediático al identificarlo en sus propias corrupciones pues también les rompe estos esquemas estas narrativas y hay otra cosa que tengo que romper que es el programa porque vamos a ir a un corte de estación y vamos a ver a la chapuca Cintia y regresamos no se vayan claro que sí querido electorado ¿cómo te me va en esta semana de lloradera? algunas personas lloran porque se nos va Andrés Manuel el mejor presidente de los últimos tiempos otras lloran por las reformas que arrebatan privilegios y otras tantas lloran porque son machinas y les duele la A de presidenta ha sido una semana de nostalgia y de mirar al futuro esperando que la continuidad del segundo gobierno de la izquierda consolide la vida digna casi un cuarto de siglo después vamos viendo que con voluntad política y por demanda popular sí que se puede empezar a dejar atrás el neoliberalismo que Vivian Forrester bien llamó el horror económico ¿qué otro modelo es posible aunque se quejen los ultra ricos responsables junto a sus gerentes prianistas de convertir a este país riquísimo en un país de pobres pero por el bien de todos primero las pobres también que haber deudas históricas haylas con mucho aún por hacer por la mitad de la población esperadísimos los nuevos programas sociales estilo sistema de cuidados como los apoyos a las mujeres de 60 y más o la atención en casa a adultos y adultas mayores en lo nacional y más utopías en Ciudad de México gran proyecto que queremos en todas las entidades pendientes para garantizar el acceso a todos los derechos humanos de las mujeres son las persistentes brechas alimentarias de salud económica y la salarial sobre el tema la propuesta de las 40 horas laborales le vendría muy bien a las madres trabajadoras y sus hijas e hijos al disponer de más tiempo de calidad en familia esperadas de igual manera más escuelas y universidades rosario castellanos con programas que tienen la necesaria visión feminista y hablando de transformaciones el movimiento feminista es por sí mismo transformación y motor de cambios sociales en el mundo mundial se sabe considerando los pendientes más terribles de la agenda feminista el congreso deberá cumplirnos con mayor presupuesto para combatir la violencia machista especial y urgentemente los feminicidios la trata y explotación sexual la explotación reproductiva y la pedofilia que se disfraza de matrimonio infantil agenda harto realizable pues con todo gusto vimos que los congresos atendieron nuestra voluntad popular y votaron para eliminar privilegios en el caso de la reforma judicial e igualmente le exigimos todos los derechos para todas las mexicanas con la ILE interrupción legal del embarazo en toda la nación los estamos viendo para que no se sigan haciendo guajes esta nueva etapa histórica e inédita con el gobierno de Claudia Sheinbaum abre nuevos horizontes para enfrentar estas patriarcalísimas problemáticas para bien de las mexicanas y por natural extensión de todas las familias de México hasta siempre presidente y bienvenida presidenta un hombre un hombre un actor que quiero recordar y que estos momentos sean en homenaje a su persona compañero actor Arbiz el Tata que en su momento expresó su apoyo él y su esposa ya mayores en favor de la lucha por la transformación de México no más falta que quieran que los divierta que les cuente un cuento como si fuera su abuelita cállese la boca me va a espantar el sueño inconsciente válgame Dios bueno un recuerdo cariñosísimo y seguimos aquí en Chamuco TV ni más ni menos que con Héctor Alejandro Quintanar y Nancy Flores y estamos hablando del cierre del sexenio de López Obrador haciendo un balance del sexenio de López Obrador Alejandro yo habíamos Héctor Alejandro Flores y Nancy Quintanar estamos hablando de la revolución de las conciencias en este sexenio que tan tú si crees que hubo una revolución de las conciencias a tal grado la hubo que la revolución de las conciencias llegó incluso a gente inconsciente que hoy Claudio X González se define a sí mismo como de izquierda progresista nos habla de que López Obrador recorrió el tablero político de una manera histórica Santiago Crill bueno Santiago Crill Xochitl Gálvez Xochitl Gálvez Trosquista y feminista entonces entonces me parece que 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 este nuevo sentido común es esa revolución de las de las conciencias difícilmente hoy la oposición por muy minoritaria y debilitada que esté en este momento porque hay que decirlo siempre en democracias las las oposiciones pueden crecer por muy debilitadas que estén a menos que sea el PRB pero como que ya se debate en los términos que López Obrador puso en la palestra no solo este sexenio sino desde hace desde hace mucho tiempo difícilmente hoy vamos a ver a un político que quiera regresar a usar no sé un avión presidencial por ejemplo difícilmente vamos a encontrar un político que abiertamente diga que por la dignidad del trabajo burocrático hay que elevar el salario de los de los altos funcionarios y congelar los salarios de la mayoría exactamente otra cosa que a mí me parece fundamental en 2006 cuando el consejo coordinador empresarial hacía campañas de desprestigio contra López Obrador uno de sus argumentos era que el proyecto de López Obrador iba a devenir en deuda en crisis en todo eso hoy tenemos a un presidente del consejo coordinador empresarial que sale a los medios a decir vamos con el presidente con el aumento salarial y con un nivel muy muy importante de aumento eso me parece que es una prueba tangible de que de que si hay un cambio en la conciencia política en general de México López Obrador desenmascaró a muchos opositores algunos de ellos están ahora en el desprestigio donde siempre debieron haber estado y pues ese sacudimiento me parece que es algo que si podemos pensar que va a durar en un mediano plazo por lo menos yo creo que no va a haber nadie que pronto a menos que sea Marco Cortés que no es muy ducho no creo que haya nadie que se atreva en público a hablar mal de la política social que se atreva a hablar mal de los avances que ha habido gracias a las bancadas de Morena con respecto a la despenalización del aborto que desde luego es una cosa que quedó muy acotada debe avanzar pero difícilmente a menos que sea la extrema derecha que al menos es más franca que la derecha liberal salvo ese sector yo creo que si hay un corrimiento en el tablero político y eso sin duda tiene que ver no solo con el eje de gobierno de López Obrador a partir del 2018 sino con todo lo que hay detrás el movimiento que ha encabezado desde hace lustros yo creo que va por ahí uno de los defectos que se han el mismo López Obrador lo ha comentado que se dan en las revoluciones progresistas se ha puesto como ejemplo la revolución rusa y podría ser la revolución cubana también él decía que no en el caso de México no hay una vanguardia una vanguardia intelectual sino es todo el pueblo con este cambio de conciencia otra de las características que yo creo que han sido problemáticas para esos cambios es que el líder se quiere eternizar en el poder y en este caso pues tampoco eso está sucediendo en México pero la oposición y los medios insistieron durante todo el sexenio que eso iba a pasar ¿cómo vieron ustedes estos medios esta comentocracia estos intelectuales que llevan todo el sexenio hablando de derivas autoritarias de que se acabó bueno y ahora con el triunfo de la reforma judicial hablan que ya se acabó la democracia que ya es el autoritarismo total que ya somos una monarquía se quejan de la monarquía pero ellos son súbditos de España pues sí se enojan de que no se invite al rey de España así que se pongan de acuerdo ¿cómo vieron a la comentocracia en estos seis años? yo creo que quedó ya muy exhibida no solo en sus campañas de mentiras sino incluso en el fraude intelectual que hacen de forma sistemática por haber convertido pues la información en una vil mercancía como ya se ha analizado pues por Kapuscinski por Ramonet en fin pero creo que sí quedaron muy exhibidos en eso también pienso que ellos no se dieron cuenta ¿no? de la dimensión de lo que significaba la revolución de las conciencias o sea creían que sí podían nuevamente timar al pueblo y llevarlo a un momento en el cual tanta mentira repetida en tantos espacios que se suponera noticiosos en toda la prensa corporativa pues iba a resultarles bien y lo que sucedió fue exactamente una sacudida que tampoco han querido pues tomarla como una oportunidad para cambiar porque uno pensaría bueno después del 2 de junio que ya se dieron cuenta que ellos no gobiernan en lo intelectual pues van a cambiar su posición y no en realidad siguen en lo mismo y lo que está pasando es que los medios están haciendo su propia sacudida así como no vas a cambiar pues entonces ya no puedes estar aquí vamos a ver hacia dónde van también las corporaciones mediáticas porque pues no es que sean ingenuas o que estén ellas realmente cambiando en realidad van a buscar nuevos rostros que no estén tan quemados como los anteriores eso por una parte y por otra también decir que me parece a mí ya es un momento tan esencial que solo les queda la red social X o sea ahí sí siguen ganando el debate con sus bots con todas sus estrategias pues ahí sí siguen ganando el debate pero no se dan cuenta que el 2 de junio es la gran elección y por eso creo que el presidente en una de sus últimas conferencias matutinas fue cuando dijo no ya para qué sonrían ya ganamos o sea siguen en lo mismo en el mismo elodasal en la misma hipocresía en la misma desinformación desinfodemia en fin pues verdad y para qué o sea de qué les sirvió en aquel momento de qué les sirve ahora solo para hacer enojar a algunos pero pues ya sonrían no no se preocupe pues yo coincido plenamente con la maestra Flores porque me parece que si algo cuando se habla de que el PRI PAN PRD están en una crisis la derecha en general en México está en una crisis el PRD ya no está bueno ya pasó esa crisis ya está en mejor vida descansa en paz pasó a mejor vida pasó a mejor vida y yo creo que le va a ir mejor donde está ahora pero es que también son responsables los los voceros de la oposición los pseudo intelectuales que esta alianza PRI-PAN-PRD fue algo que se justificó con base en ese viejo panfleto que se publicó en julio de 2020 de la deriva autoritaria más bien es la deriva intelectual de los firmantes muchos de ellos integrantes de gobiernos que si fueron autoritarios represivos fraudulentos Consuelo Saisar y Julio Frenk firmando cuando fueron funcionarios foxistas me parece que es no tener vergüenza los dos que crearon este concepto de la deriva autoritaria fueron Roger Bartra y Francisco Valdés Francisco Valdés funcionario foxista también y con base en argumentos con esta anécdota termino porque me parece que es muy reveladora cuando en septiembre de 2021 de 2020 perdón Álvaro Delgado y Alejandro Páez le preguntaron a Francisco Valdés cuáles eran los argumentos para sustentar la deriva autoritaria y dijo no pues la censura y le dicen hoy nos puede dar un ejemplo de un periodista censurado a Loret de Mola oiga pero Loret mismo acaba de decir que él no padeció ninguna censura ah no sabía luego le pregunta otro elemento autoritario es que el gobierno no ha hecho públicos los gastos de comunicación social en la prensa y eso es discutible y los periodistas le revieran oiga pero aquí están los datos se publicaron hace un mes y estos son ah tampoco sabía me parece me parece que con esa falta de rigor no puede uno lanzar invectivas tan graves una deriva autoritaria es algo serio tú no puedes acusar de eso con bases tan tan endebles entonces pues me parece que la crisis que viven las derechas en este momento en México no es solo de sus partidos también es de sus intelectuales y tienen que hacerse responsables es que son honestamente hasta irresponsables porque algo tan serio tan terrible como es una dictadura lo trivializan por supuesto eso es terrible por supuesto bueno eso opera en contra de su propio discurso hay una dimensión del gobierno de López Obrador que a mí se me hace muy extraña que yo nunca la había visto que es la dimensión afectiva yo nunca había visto de veras un desbordamiento de esto un desbordamiento hacia un presidente el otro día yo estaba hablando en una plática yo estaba hablando de San Agustín de que San Agustín decía que la felicidad es desear lo que se tiene y se paró un tipo y dice yo siempre desee tener un presidente honesto que veas y que hago me impresionó mucho pues es que al final un liderazgo democrático es aquel que sigue a sus seguidores y López Obrador es una construcción de un movimiento muy amplio donde él no solamente iba a difundir sus ideas difundir sus demandas difundir sus oposiciones sino también a recoger necesidades colectivas entonces pues quien se siente identificado no es porque sea un ejercicio hipnótico de zombies como creen los personajes de la oposición sino porque es que esta gente si ve que hay una congruencia una consistencia un vínculo real material entre lo que esta gente quiere necesita desea demanda y lo que esta figura como opositor y como presidente ha hecho me parece que eso no tiene precedentes en muchos sexenios en muchos sexenios si estoy de acuerdo y también con el maestro quintanar la maestra flor está de acuerdo con el maestro quintanar que por cierto no soy maestra soy licenciada nada más para aclarar este a mi me parece que el pueblo bueno esta frase del presidente de amor con amor se paga se explica en eso o sea es de verdad una figura que se entregó al pueblo o sea a mi me parece que hay muchas imágenes gráficas de ello como por ejemplo cuando el presidente va caminando o ahora la presidenta electa Claudia Sheinbaum van caminando y las personas los jalan del brazo los tocan los abrazan los besan y uno pensando en eso es una invasión a ti o sea es algo que no cualquiera pero ellos es como si para eso nacieron no sé pero de verdad es muy natural en ellos dejarse tocar abrazar besar porque es una entrega real o sea no es algo como de que me da asco la gente como aquella imagen que vimos del candidato de Movimiento Ciudadano en su momento que parecía que ya estaba no sé si cansado o harto o de verdad le daba asco así como que hazte para allá no aquí es realmente incluso como un acto de honestidad de entrega y esto yo creo que es genuino o sea creo que eso tan genuino acaba percibiéndolo la gente o sea es algo que sí nota la gente y entonces se da esto de amor con amor se paga o sea un presidente que se entrega al pueblo en cuerpo y alma y además todas sus acciones de gobierno han sido para beneficio con independencia de si lo logra o no o si hace falta o no profundizar en algunas cosas al final la gente lo lee de esa manera y es sí impresionante todas estas imágenes de la gente entregada una pregunta rápida ¿ustedes creen que sí se hizo historia en este sexenio? pues desde el día uno con 30 millones de votos que ha sido el número más alto en la historia de la democracia mexicana desde ahí yo creo que ya se había hecho hasta los casi 36 hasta 36 oye Héctor a reserva de que después lo platiquemos con más profundidad que te volvamos a invitar para hablar sobre ello estás estrenando un libro que es Un peligro para México y otros cuentos ¿qué viene aquí en este libro? pues es es una historia de la deshonestidad intelectual de todos estos intelectuales que han hecho la voz cantante en contra de López Obrador no de 2018 para acá sino desde hace 40 años para acá es un recopilado de las peores o más interesantes o divertidas mentiras que se han dicho contra López Obrador desde hace 40 años con nombre y apellido y desmentido para que no nos acusen de nomás hacer argumento a dominio y el último capítulo está dedicado a Claudia Sheinbaum a Claudia Sheinbaum porque me parece que la mentira es consustancial a las derechas y es consustancial a las prácticas antidemocráticas de las derechas y sin duda van a continuar con esa práctica con Claudia Sheinbaum y para cerrar hablando de Claudia Sheinbaum con dos minutos ¿qué nos espera? ¿qué sigue? ¿qué viene? ¿es tiempo de mujeres? es tiempo de mujeres definitivamente y lo que sigue me parece a mí que es seguir construyendo la historia primero decir que es la primera mujer que llega a este cargo público además con una legitimidad que es indiscutible ¿no? 36 millones casi de votos es muy importante también para las mujeres que esto rompe el techo de cristal aunque a ella no le guste hablar de ello pero yo sí creo que se rompe el techo de cristal desde lo ideológico o sea desde que ya las niñas vean que tienen una presidenta pues pueden pensar en que cualquier niña puede aspirar a eso ¿no? si es política entonces yo creo que se va a seguir construyendo el segundo piso de la cuarta transformación se deben revisar los pendientes y se debe trabajar en ello y también pues esta esta trilogía de no mentir no robar no traicionar pues que se haga efectiva y si se encuentra alguien dentro del movimiento o dentro del propio gobierno que no digamos dignifica este punto pues que lo saquen a la cárcel claro compañeros maestros muchísimas gracias por estar aquí con nosotros una vez más y ya sé que no va a ser la última y agradecerles no Héctor para regresar porque hablamos de este libro exclusivamente como dice Rapé buenísimo muchas gracias así que ya lo sabe ya lo sabe señores y señores que es otro programa para compartir comentar coleccionar y sobre todo para que se cuide como se cuide usted ya lo sabe cuídense mucho y nos vemos al próximo bye chao chao